Saludos amigos del Salvador, soy Juan José Dalton, hijo del poeta Roque Dalton, miembro de la Fundación Roque Dalton, también soy periodista y promotor cultural. Yo quiero en esta ocasión invitarlos a todos ustedes para que participen del Red Fest 2020, que es una iniciativa de la Red Solidaria de Artistas Salvadoreños para recaudar fondos, para recaudar recursos, para hacer solidaridad con más de 200 familias que en estos momentos están necesitadas en el marco de esta pandemia del COVID-19 que tanto nos afecta a nosotros y al mundo entero. Tendremos un festival cultural y solidario con nuestros hermanos, con nuestras familias. Muchas gracias.